Para mi crisis es una ruptura de una situación normal o del deber ser. Entonces hay algo que es accidental, que es un factor externo puede ser, y que rompe con esa dinámica del día a día. Cuando hablamos de crisis en redes sociales, muchas veces nos referimos a un error, a una metida de patas. Cuando llega uno ya a crisis es porque literalmente ya pasó todos los escenarios pensados en los cuales podríamos intentar una marca o intentar un producto a caer en manos de la gente. Y las interpretaciones son tan amplias como los criterios pueden tener las personas. Entonces crisis real yo creo que son muy pocas. Lo que hay son altos riesgos con el manejo de las marcas. Todo el tema del 2.0 está potenciando bastante estas pequeñas crisis a nivel de comunicación, porque se empiezan a multiplicar, porque es bastante amplio el margen de error. Como hay mucha interacción también con los consumidores, con los clientes, con la gente, cada respuesta potencialmente puede traer un problema. Ahí hay algo muy interesante y es que las empresas, digamos, se pusieron la ropa sin ni siquiera bañarse, por así decirlo. O sea, nunca adelantaron los manuales de crisis y unos protocolos de crisis o de riesgo, en este caso, antes de salir a medios sociales. O sea, salieron porque tenían que salir, porque era la necesidad del mercado, pero nunca evidenciaron qué podría pasar si... Casi siempre el error es porque se mezclan las cuentas, la personal con la profesional. Uno tiene que tener muy claro cuáles son los protocolos, cómo escalarlos, a quién acudir, cómo responder. No siempre hay que responder. Reconocer el error es de valiente, si es de... Si hablamos de una marca, es de una marca que es honesta con sus seguidores, que asume sus dificultades y que el error puede ser muy grave, pero me parece mucho más grave tratar de ignorarlo. Muchos simplemente lo que hacen es eliminar el tuit, por así llamarlo, y no enfrentarlo. Uno primero analiza, bueno, si hago esto, por acá me va a salir otro problema, si hago esto, posiblemente también me ataque. Entonces uno primero analiza, pero debe analizar en un lapso de tiempo muy corto porque se le puede volver grande esa crisis. Entonces uno debe, digamos que es como cuando entran a un consejo de reacción, pero en este caso es el protocolo de crisis, que es tener una respuesta pronta o pensar algo muy rápido, porque uno puede tener ese protocolo que tanto hablamos, pero puede salir algo que uno no tenía pensado. Entonces pensar en corto tiempo es lo más importante y pensar en equipo. Yo creo que eso es fundamental. Uno habla, bueno, de que las nuevas generaciones también son más tolerantes al error y al aprendizaje, pero sin embargo frente a cualquier error de una marca, hasta de una letra, ya hacen un escándalo como si hubieran hecho no sé qué cosa tan terrible. Entonces también me parece que las crisis por ahí en el tema este de 2.0 a veces tienen muy corta duración. Entonces desde luego es una crisis, te daña la reputación, hay que estar siempre muy atento, pero también es cierto que no tienen mucha duración. Pasa al día siguiente, ya cambió el trending topic y hay otra empresa con la cual hay que agarrársela y ya le pegan a la otra. Siempre hay un aprendizaje y si se logra hacer bien, se pueden obtener incluso después de unos seguidores, unos seguidores que van a seguir acompañando a la marca, porque aún con errores siguen ahí fieles como a eso. Si logramos eso, aumentar números de seguidores con un error y después decimos que es una estrategia, vas a tener seguidores del error que luego se van a volver tus troles y que ya no te van a pasar otro error y que ya luego la marca va a perder total credibilidad. Entonces creo que hay que ser muy consecuentes con eso. Últimamente hay una cantidad de errores, pero son errores que no son crisis, porque realmente no se caen las empresas, no dejan de consumir los productos, o sea, no pasa nada. O sea, hay un tema de imagen y reputación que puede estar en riesgo, pero saben que se representa una persona, que es un error humano. Entonces yo creo que uno tiene que ver muy claro, establecer protocolos de crisis, ponerlos en marcha, saber quién los ejecuta y saber cómo los ejecuta. Cuando uno tiene claro eso, tranquilamente y con la transparencia puede salir a traer en ellos.